Este es un estado extraído de afuera y lo que hemos hecho es reconvertirlo y adaptarlo para la circulación en la calle. El próximo, el segundo, que va a funcionar ya en el BIN, va a tener un sistema de navegación, también batería de litio. Ustedes tengan en presente que las baterías de litio duran hasta 10 años, son ecológicas, se recargan muy rápidamente, pero su alto costo hace que sean más caras las baterías que el propio vehículo. Nosotros queremos concientizar lo que significa que Argentina es productor primario de litio, pero tiene que importar las baterías. Hoy en día la legislación argentina no permite, por ejemplo, circular estos vehículos, no le podríamos poner patente, porque no está previsto en la legislación argentina el uso de vehículos eléctricos o híbridos. No se escucha y bueno, porque es así, es eléctrico, uno se tiene que acostumbrar, tampoco tiene caja de cambio. Esa es la idea, no solo concientizar del uso de estos vehículos, sino seguridad, andar en el bosque de noche, ustedes saben que acá es bastante complicado. La calle 50, por más que tiene vigilancia, seguimos teniendo incidentes de robo y esas cuestiones. Entonces esto permite llevar a los chicos desde lugares que no hay una circulación de micros hacia las paradas donde sí pueden tomar los micros. Va a ir entre 10 y 20 kilómetros, pero ya después cuando tengan los elementos de seguridad puede alcanzar hasta 60 kilómetros por hora. Tienen que ir todos sentados y bueno, la idea es, en este caso, es de 13 personas. Después la idea es seguir agregando capacidad al micro.